Yo de un sueño lleno que me dejó, con el alma rota agua en ti cambió Ya no lo ves, solo escucha esta vez, porque por ti puedo existir Porque por ti puedo morir, amor Perdona el corazón solo de ver, que ya no me abrazas más En tu vida no dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Que eres feliz de estar junto a mí A decir adiós, no puedo engañarme más, los retos no saben igual De tu vida no dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Y así me dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Y así me dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Y así me dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Y así me dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Y así me dejé, sin apenas comprender, porque por ti puedo existir Amén. Amén.